Soy licenciado en física, mi trabajo acabó derivando en marketing, no estaba usando mis habilidades en estadística y matemáticas y como en mi empresa además soy como un conector entre el departamento comercial, el departamento técnico y el análisis de datos, precisaba de los conocimientos que tengo de matemáticas y estadísticas, aplicarlos con algoritmos y sobre los datos de la empresa. Bueno yo no tenía para empezar ni idea de programación, cero, todo eso lo aprendí en Inmune, nunca había hecho machine learning, nunca había hecho tratamientos de datos, bases de datos y aprendí todo todo eso en el máster, de manera que incluso bueno mi capstone ha sido sobre con los datos de mi empresa aplicando los conocimientos. Elegí Inmune porque bueno aunque sabía que iba a ser duro, es un máster intensivo, al final son seis meses, tenemos máster de estos que duran uno o dos años, bueno a mí me interesaba primero hacerlo en ese tiempo porque voy a cambiar al departamento de data science en mi empresa y después porque tuve buenas referencias del máster de Inmune. Bueno, destacaría los diferentes temas que hemos abarcado en el máster, creo que abarca una amplia variedad de conocimientos, que siempre estén disponibles, que las clases son prácticas y orientadas a poner en práctica lo que se aprende, que al final te ayuda para luego aplicar esto en la vida real. Pues bueno, a mí de momento ya me ha servido para cambiar de departamento en la empresa y hacer lo que más me gusta y darle un cambio nuevo a mi carrera profesional. Gracias. 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 Gracias.